A los estudios de baile que abran la rueda aquí y repito a nosotros para que bailan los padres de este gran programa Así que vamos a bailar antes de la música rica, sabrosa, muy especial para toda la fiesta Y ahora se va a bailar, bailamos el tema que se llama y nos dice Vamos a la pista señores, bailamos el tema que se llama y nos dice Vamos a bailar Venga, pierna, venga, pierna Se llama la rueda Venga, todo lo quiso Ándale, tú eres de favor, no se acompaña Venga, 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 v ¿Y algo que ven? ¡Háblele por meterle un reclamo! ¡Háblele por meterle un reclamo, eh! ¿La cabeza? ¡Eso es una negociada, ¿qué dice? ¡Háblele, muñeca! ¡Esta es la mamacota! ¡Y grita! ¡En la gente no ve el sonido de blanco! ¡Vamos, dice! ¡Háblele sonido de blanco! ¡Ya no son los peños de blanco! ¡Hasta bien, blanco! ¡Venga los tesuelas! ¡Venga los tesuelas! ¡Ahí va! ¡Qué bonito, se ve en el medio, eh! ¡Cuidado en el medio, papá! ¡Escucha los medios, papá! ¡Venga piano, venga piano! ¡Venga piano! ¡Venga! ¡Venga! ¡Yuglada, papá, eh! ¡Y ahí dos alas, abiertos! ¡Venga los tesuelos! ¡Que no se acompaña! ¡Venga Domingo Picasso! ¡Venga, vea! ¡Venga, juguero ese! ¡Venga, juguero! ¡A la hora, caballero! ¡Ahí va! ¡Venga, juguero ese! 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 ¡Colado de Chihuahua! ¡Colado de Chihuahua! ¡Anda un segundo de mis! ¡Ah! ¡Pepiño! ¡Echo a la boca! ¡Anda un segundo de sus señores de la suerte! ¡Jesús, de usa! ¡Colado! ¡Pipiño! ¡Pipiño! ¡Ahí va! ¡Lonero! No hay más peligrosa. El lado del cielo, el lado del cielo. El que sube en el escenario. El niño en la piedra. ¡Unisar! ¡Hasta de un serito! Y el antecesor, el señor Bartolo. ¡Nosamente! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Unisar! ¡Fuera! ... ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos al ser! ¡Ánimo! ¡Mándanos a la misma! ¡Saludos a los perennes! ¡Iniciatos! 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 ¡Venga, como dice esto! 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 ¡Venga, como dice esto!